La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha adoptado las medidas decretadas desde el Gobierno Nacional para garantizar la conservación del orden público en las elecciones de autoridades y corporaciones territoriales que se llevarán a cabo el 29 de octubre. La Alcaldía de Barranca Bermeja expidió el Decreto 399. Este decreto contempla todas las medidas para preservar el orden público y la convivencia ciudadana el próximo 29 de octubre, día en que se van a celebrar las elecciones territoriales. Dentro de las medidas más relevantes están las siguientes. Se instalará el puesto de mando unificado con todas las autoridades involucradas para la toma de decisiones. De igual forma, queda prohibido el consumo y el expendio de bebidas embriagantes desde el sábado 28 de octubre, desde las 6 de la tarde hasta el lunes 30 de octubre a las 6 de la mañana. El horario de votación está estipulado para que las urnas se abran a las 8 de la mañana desde el 29 de octubre y se cierren a las 4 de la tarde. Durante este tiempo está prohibido el uso de teléfonos celulares y cámaras en los puestos de votación. Asimismo, se suspenden los permisos para el porte de arma de fuego. Está prohibido el porte de armas de fuego. Todos los organismos de socorro a partir del momento activarán los diferentes planes de contingencia para cualquier eventualidad que se pueda presentar en el distrito de Barranca Bermeja. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos, el transporte de cilindros de gas y los trasteos cerca de los puestos de votación autorizados en Barranca Bermeja, desde las 4 de la tarde del 28 de octubre hasta las 6 de la mañana del 30 de octubre, con excepción de vehículos de la Fuerza Pública y otros organismos de seguridad. Las personas que debido a dificultades físicas o visuales no puedan asistir de manera individual a los puestos de votación podrán ingresar acompañadas. Los electores solo pueden portar un elemento de ayuda con una medida máxima de 5.5 centímetros y en un lugar no visible. No se permiten puestos de información por parte de partidos políticos, movimientos sociales, grupos significativos, etc. Finalmente queda prohibida la contratación de pregoneros cerca a los puestos de votación y toda la propaganda electoral el día de las elecciones queda prohibida tenerla cerca a los puestos de votación. El secretario del Interior, Adil Romero, ha anunciado que el Gobierno Nacional autoriza el pago de recompensas para personas que denuncien delitos o fraude electoral con pruebas. El Gobierno Nacional autorizó el pago de recompensas para aquellas personas que denuncien con pruebas el delito o fraude electoral. En Barranca Bermeja van a estar habilitadas las siguientes líneas telefónicas. La línea de la Personería Municipal 304-440-1546, la línea de la MOE 315-266-1969 y numeral 623 que es la plataforma Uriel. Desde el Gobierno Nacional en conjunto con las autoridades se busca que estos comicios regionales sean los más seguros de la historia.